Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Unidiversidad te informa. En este espacio y durante los próximos minutos vamos a repasar los temas más importantes de este martes 23 de noviembre, Día Nacional de la Defensa Civil. Dicho esto, repasemos un poco el fin de semana largo, porque ayer no estuvimos porque estábamos de fin de semana, y un fin de semana largo donde más de 3 millones y medio de personas se movieron dentro del país para disfrutarlo haciendo turismo. En Mendoza, más de 60.000 turistas vinieron a conocer o a visitar la provincia. Hay que saber que, según los primeros datos del sector del turismo, estos más de 3 millones de personas representan un 20 o 25% más de movimiento que el mismo fin de semana largo pre-pandemia. Además, en Mendoza, como les decía, más de 60.000 turistas llegaron a la provincia y la ocupación hotelera llegó al 100%. Hubo gran movimiento de los servicios anexos, lo que llevó el ticket promedio de gastos a un valor de 6.000 pesos diarios por persona. Extraoficialmente, se informó que ingresaron divisas por 1.000 millones de pesos a la provincia. Y hablando de la provincia, la semana pasada hablábamos de algunos aumentos que se venían. Bueno, se viene ahora una audiencia pública por el precio del agua y cloacas. En este caso, AISAM se va a acercar pidiendo un aumento del 47%. Recordemos que cuando comenzó este 2021 ya se había autorizado un 30% de aumento y esta es la segunda vez en el año que se va a discutir un ajuste sobre la tarifa del servicio de agua y cloacas de la provincia. Hay que destacar que las audiencias públicas, si bien son obligatorias, no son vinculantes, pero sí son importantes para que el gobierno decida. Suárez es quien va a tener la última palabra a la hora de autorizar cómo y cuánto deben actualizarse los costos de los servicios públicos. Ahora vamos a volver a hablar de la información que tiene que ver con la vacunación. En este caso, la ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció que Argentina tiene un stock suficiente de vacunas. También de la mano de esto, recordó que hay que terminar los esquemas de vacunación. En Mendoza, alrededor de 300.000 personas todavía no lo hacen. Escuchemos qué decía la titular de la cartera sanitaria de la Nación. Sabemos que este virus vino para quedarse. Es un virus del que todavía falta conocer mucho. Y esto que está pasando en el hemisferio norte es multicausal. Claramente, nosotros lo vemos con mucha preocupación, pero con la expectativa de poder generar acciones oportunas para minimizar esa situación. La tercera dosis es al menos 21 días de la última dosis. Y el refuerzo es a partir de ir cumpliendo seis meses del esquema completo. Y se va a ir convocando en función de los planes provinciales. Y, por supuesto, seguir generando estas medidas de cuidado, sobre todo en los lugares cerrados. Argentina tiene el stock para darle ese refuerzo al 100% de la población. Desde, de hecho, ya se empezó a trabajar. Ya dimos 1.100.000 terceras dosis. Y ya empezamos la semana pasada, ya vamos más de 100.000 refuerzos con los planes provinciales y los stocks de vacunas en las provincias. Y ahora hablemos de precios congelados. Porque el secretario de Comercio Interior, que es Roberto Felletti, se va a reunir con los mayoristas porque buscan que el listado de precios congelados llegue a los barrios, es decir, a los comercios de proximidad. Se trata de 1.432 productos que el secretario de Comercio va a buscar negociar con mayoristas, distribuidores, minoristas, kioscos y alimenticias para analizar un esquema que permita que todos estos productos lleguen a los pequeños comercios de los barrios. El objetivo es lograr un mecanismo específico con márgenes de ganancias sensatos para que los comercios minoristas que permitan que los precios estén en el orden que establece la resolución los puedan tener sin que les implique una pérdida de rentabilidad para los sectores más chicos. Por otra parte, el miércoles, o sea, mañana, va a haber una reunión con los actores del mercado interno de la carne para conocer el estado de situación y monitorear de cerca la evolución de los precios en el marco de la preocupación por el impacto de los valores internacionales en el mercado interno. Recordemos que este fin de semana tuvimos un congelamiento en el precio de las carnes de tres días. Bueno, y eso fue todo por ahora, pero no todo por hoy. Acordate que para más información podés entrar a www.unidiversidad.com.ar No te mudas de la programación de Señalú y nos vemos mañana. Chau.